Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Miércoles 28 de junio del 2023, la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo, debo decir que este es el Canal Nacional de Informaciones CNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Paz y produzco el espacio, el número que está a la izquierda. Es un número que usted tiene que retener si quiere contacto con nosotros. Si quiere y puede, apóyenos en Patreon. En la descripción del canal IonLin, que lo lleva directo a Patreon. Iniciamos el programa de hoy con Europa. Ustedes saben que después de... El intento o el hallante que hizo Prigozín, el jefe del grupo Wagner, de salir de Ucrania, coger Rostov y después marchar a Moscú. Se devolvió a 200 kilómetros de Moscú. Prigozín, pues, todo el mundo no sabe lo que pasó. Dice el presidente Biden que ellos no sabían, los americanos que ellos no sabían nada de eso. Anthony Blinken, también el secretario de Estado de los Estados Unidos. Pero no solamente ellos. Los europeos se dan igual. Nadie sabía nada de lo de Prigozín. Y los rusos parece que tienen una idea acabada de lo que está pasando. Hoy, pues, la prensa alemana le pregunta a Ola Schultz sobre esa situación y, según Schultz, el Servicio de Seguridad Alemán no tenía idea del levantamiento de los Wagner. El levantamiento de mercenarios aparentemente fue una sorpresa para el Servicio Federal de Inteligencia. Así lo expresa el canciller Ola Schultz. Según la oposición, dicha no calla, el jefe Wagner, Prigozín, no está seguro en Bielorrusia. Bueno, eso se calienta. Schultz, el Servicio de Inteligencia, no tenía idea sobre el levantamiento de Wagner. Según Schultz, el Servicio Federal de Inteligencia no tenía idea sobre el levantamiento de los mercenarios. Los servicios alemanes, por supuesto, que no sabían eso de antemano, dijo Ola Schultz. En el programa de ARD, Manchberger, según un informe preliminar. Pero luego nos dijeron lo que se podía observar. Schultz respondió a los informes de que los servicios secretos de Estados Unidos lo habrían sabido antes. Todos tendremos que discutir eso junto, incluido cuál es el caso sobre las cosas que aún se especulan. Schultz también dijo en Manchberger que Putin estaba debilitado por el intento de golpe. En cualquier caso, esto ciertamente tendrá efectos a largo plazo en Rusia. El levantamiento muestra que las estructuras autocráticas, las estructuras de poder tienen grietas y que Putin no está tan firme en la silla de montar como afirma repetidamente. Lo cierto es que ningún gobierno está firme en su silla. En el caso de Putin, que lo califican de autocrático, pues tendrá personas descontextas. Pero está ahí y es el rey de Estado y tiene los armamentos. En el caso de los países occidentales, pues están más frágiles porque tienen que ir a unas elecciones. Y bajo la tensión y el financiamiento de los occidentales, y eso que le cabe a los Estados Unidos y le cabe a Europa y principalmente a Alemania, que ha tomado el comando de la situación en Europa pro-Occidente, pues tienen de salirle mal, de salirle costoso el asunto, tienen mayor precio que cargar. Si esa guerra no se acaba o si esa guerra la ganan los rusos, pues Biden no vale cinco centavos para las elecciones del 2024. Lo mismo que Scholz, Macron, Sánchez ya pagó el precio más rápido y todos los jefes de Estado y de gobierno de los países occidentales que estén financiando esa guerra. Porque le van a pasar cuenta los contribuyentes de esos países. Tan sencillo como eso. Si por otro lado Ucrania ganara la guerra, que yo veo difícil esa situación, pues entonces ahí sí usted puede decir, Putin no vale cinco centavos. Pero mientras los rusos tengan el poderío que tienen, pues es muy difícil eso. Eso es muy difícil. Yo sí digo, ojalá que se acabe eso rápidamente lo antes posible por el bien de todos. Bien, recuerden que el presidente Luis Abinader fue lunes a la policía, su segundo lunes. El primero anunció que iba a seguir yendo y allí dijo esto, que el crimen en junio había bajado. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí, como hemos dicho, todas las semanas, en más de dos horas y media, leyendo y analizando los reportes de la Policía Nacional en todas sus regiones. Hemos podido ver que en términos de los homicidios, en relación con mayo, que hubo un pico, pues se ha bajado en junio y ya también para la próxima semana le mandamos a preparar ya para el próximo lunes, como lo anunciamos en todas las semanas, sí le vamos a preparar ya un informe de estadística sobre la situación. Para nosotros un solo crimen, que es demasiado. Para nosotros un solo asalto, para nosotros un solo robo es demasiado, pero estamos viendo las estadísticas para nosotros atenderlos directamente y darles seguimiento debido con los recursos indicados. ¿Podría decirle que el tema de las estadísticas se ha bajado? ¿Puedo decirle que el tema de las estadísticas se ha bajado en junio y ya? Presidente, dos preguntas. Nos queremos, sobre el tema de las estadísticas, vamos a esperar las estadísticas ya de la próxima semana para decirle a los sitios específicos de las regiones que han bajado y son estadísticas preparadas entre la policía y el Ministerio de Público. ¿Y de qué forma, presidente? ¿Se va a combatir, presidente? ¿De qué forma? ¿Qué métodos van a, qué medidas van a tomar? Son las medidas que nos estamos tomando, son medidas con que se está aplicando mucha tecnología, donde hay una mayor colaboración entre el Ministerio Público y la policía y realmente apoyándole. Es bueno que ustedes sepan que a la policía para este año y todas las reformas que se está haciendo, desde el presupuesto le hemos asignado 4 mil millones de pesos. ¿Qué opinión le merece la publicación de la Secretaría General de la República? Por primera vez en 94 años, que tiene la Contraloría, nosotros en la Presidencia de la República le hemos dicho que publique para que el pueblo conozca en qué se están invirtiendo sus recursos. Esa es una promesa que nosotros hicimos en nuestra campaña, pero además es un compromiso personal que yo tengo con este país, de decirle a la población dominicana, sus recursos, lo que ellos paguen impuestos, es que se está invirtiendo todo lo que se está gastando. Y ahí, obviamente, por primera vez, es un gobierno que es transparente, que dice lo que está bien y que también publica cosas que tenemos que corregir. Ahí se va a aceptar, se tiene que analizar. Ya la Contraloría durante todo este tiempo ha estado trabajando con cada institución para que mejore sus controles, para que mejore también en todos los aspectos, de tal manera que cada centavo del pueblo dominicano se invierta correctamente. ¿Cuáles son los sectores que más se han encontrado? ¿Y cuáles son los sectores? Esas estadísticas, por eso digo, se las queremos presentar ya en detalle la próxima semana. Lo que les digo es que estamos trabajando, que se está avanzando en todo el proceso de reforma. Nunca se van a ver tampoco inmediatamente resultados. Lo que les puedo decir es que por primera vez, por primera vez, se están haciendo, se están empezando a hacer las cosas de la manera correcta y con una colaboración. ¿Presidente, pero tuve que ser un cero la semana pasada, en qué barrio serán? Si te domicitas aquí a la policía, es porque tú te quieres ser músico y tocar todos los instrumentos. ¿Qué descarta es esa policía? Yo pienso, mira, yo respeto a todos los líderes políticos y yo no me refiero personalmente a ninguno. Yo pienso que cada quien tiene su estilo y mi estilo no es capaz ni huirle a los problemas. ¿Y cuáles son los sectores? Bien, yo creo que esa posición del presidente Abinader, no tiene nada positivo, porque él está relacionando su figura con la inseguridad. En un momento que todo eso que él está haciendo lo está buscando a ver si coge un segundo aire y la gente comienza a confiar en él o lo ve preocupado por trabajar. Pero lo más importante, ¿cuál es el mensaje que está dejando? Relacionar su asistencia los lunes a la policía con la rebaja del crimen. Si es que el crimen baja, si es que la inseguridad baja. Ahora bien, ellos no tienen un plan. Ya está concebido de que mintieron, que Abinader mintió antes de las elecciones hasta este mismo momento diciendo que tenía un plan, que en dos años resolvía todo eso. Y entonces está relacionando su presencia con la inseguridad. Si la inseguridad se mantiene o la inseguridad sube, como está subiendo, señores, pues su figura queda mucho más maltrecha. Si soy yo, saco los pies de donde los metí, porque eso es una metedura de pata. Raudo y veloz. Y meto otro cuento más, que ya la gente está acostumbrada a los cuentos de Abinader. Digo esto porque he recibido hoy varias llamadas. Seleccioné esta, que viene desde la provincia La Altagracia. Se la presento a usted, escúchelo. Vamos a ver si... Buenos días, señor Willy Paz. Lo llamo para hacerle un llamado al presidente de la República. ¿Cómo es posible? Se entiende que en muy poco tiempo, pero ya él ha hecho dos visitas al jefe de la Policía Nacional. Pero no hay ningún resultado, ni se inicia de que puede haber resultado. A lo contrario, lo llamo a la provincia de La Altagracia, de Bávaro, Verón, Punta Cana, principalmente Verón. Verón está pasando por una situación difícil, una ola de atraco, de explotando colmado, explotando bancas. Y la policía no hace nada sobre eso. La policía lo que anda es la calle, pasando, patrullando por la calle, pero no se mete a los callejones, a presa esa heranda delincuenta, que son que están explotando, eso colmado y esa bancas aquí, y todos esos atracos que pasan aquí, principalmente en Verón. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente Valle se reúna con el jefe de la Policía Nacional? Y aún así, municipio por municipio, provincia por provincia. Aquí lo que se vive es el terror del día a día. Yo soy un pequeño comerciante, de aquí del sector Bávaro, principalmente de Verón. Estoy ubicado en Verón, donde hay toda la noche que se levanta al otro día de que explotan tal colmado, de que explotan tal banco. Pero no se oye decir que apresaron a alguien. No se escucha que apresan a alguien por eso. Entonces, ¿de qué sirve la Policía Nacional? ¿de qué sirve la reunión así que el presidente de la República va a ser con el jefe de la Policía Nacional? ¿O acaso él va y dura dos horas y pico bebiendo café y reyéndose del pueblo dominicano, volándose del pueblo dominicano? ¿Acaso es eso? ¿O acaso el jefe de la Policía no cata las órdenes del presidente de la República? ¿O acaso el jefe de la República? el presidente de la República es un muchacho para la jefe de la Policía. ¿Qué supone que este es un país libre? pero parece que dejó de ser libre parece que dejó de ser libre qué pena da vivir lo que se está viviendo en este país qué pena y quizás como dicen algunos comunicadores el presidente quizás no sea culpable quizás es que a él no le pongan atención quizás puede ser eso eso es lo que uno puede decir porque no es posible que él se reúna con el jefe de la policía lo que haga sea que se aumente más la delincuencia que se aumente más el terror en la república dominicana no puede ser posible hola señor vídeo yo creo que se borró el mensaje seguimos aquí en canal nacional de informaciones CNI siempre